Espero volverte a ver, yo quiero perderte, no, 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 no Por poco la rego ayer, no pienso volverlo a hacer Es que quiero vivir, es que quiero vivir junto a ti Es que quiero salir detrás de ti Te quiero y espero, yo solo espero, no lo dudes, confía en mí Amor, solo cuatro letras, pasión, no hay solución Y es que quiero que sepas, que este amor es verdadero Y que solo tengo tiempo para ti Yo sueño con un mundo mejor Pero no lo imagino, si tu amor lo puedo imaginar No, no, no Y es que quiero que sepas, que este amor es verdadero Y que solo tengo tiempo para ti No, 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 no No, 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 no